¡Suscríbete! 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 mañana con sujetos ¡Vamos! No, no estamos en español Un poquito en inglés ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Explen, me wanna sing Let's go Mr. Quote, no people not wanna audition so go your way Let's go I gave this some English now so English now? Yes English How are you barren? How are you barren? You can't even talk about Barren Spanish you're on the college I'm not barren you're all barren now Black men live in Spanish now Let's say Spanish What's up? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 We wish you a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas